Autoridades de seguridad pública de la entidad anunciaron el reforzamiento de las acciones de prevención en zonas limítrofes, esto con el objetivo de evitar el ingreso de células criminales. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, precisó que por indicaciones de la gobernadora Tere Jiménez, la vigilancia en carreteras, caminos de terracería y de comunidades ubicadas en los límites de Jalisco y Zacatecas será mejorada. Alonso García destacó que como parte de las acciones del Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes se ha incrementado la seguridad en las puertas de acceso con la tecnología especial que permite eficientar las labores de los policías, asimismo se cuenta con la presencia de la recién creada Policía Turística que brinda orientación y apoyo a los visitantes que lo requieran. El secretario finalizó resaltando las importancias de la coordinación que han mantenido los policías municipales y los miembros de su corporación en los recorridos que se realizan en las brechas, terracerías, carreteras, así como en comunidades ubicadas en los límites con Zacatecas y Jalisco, todo ello con la intención de evitar hechos delictivos, detectar faltas administrativas y brindar mayor seguridad a los habitantes de cada rincón del estado. Con imágenes de Manuel Castorena, Informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.